Música Me encanta República Dominicana Es como estar en el cielo Es muy... Hay mucha paz Es muy tranquilo Es la más linda de Santo Domingo Yo en República son 25 años Que yo vengo aquí todos los años Por varios meses Un lugar así lindo nunca he encontrado Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.